A propósito de palear las precariedades, las condiciones que hay en residentes de la frontera que son muy empobrecidas, especialmente en la provincia de Independencia, se ha realizado un operativo organizado por el aspirante a la Senaduría para esa demarcación, Valentín Medrano, David Pérez con los detalles. Gracias Valentín por este operativo médico. El operativo médico que inició en el municipio de Cristóbal y que posteriormente se trasladó al también municipio de Poster Río, el distrito municipal del Guayabal, entre otras localidades de esta empobrecida provincia de Independencia. Hoy estuvimos atendiendo más de 300 personas, en su mayoría niños y ancianos, donde estuvieron recibiendo atención oportuna de crecimiento y desarrollo y enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí hemos entregado meprasol, hemos entregado antipertensivo, antiglicémico, para el dolor y unas cuantas cosas. El profesor Valentín Medrano, miembro del Comité Central y precandidato a senador por esta demarcación, dijo que estos operativos se estarán realizando en todos los municipios y distritos municipales de la provincia, para que las personas de escasos recursos puedan recibir atenciones médicas gratuitas, así como medicamentos. Te damos gracias, toda la madre de Poster Río. Este hombre nos va a ayudar aquí con el agua, la carretera y todo, este hombre. Quiero que Dios le dé vida a la para que gane, con el favor de Dios, para que descansemos de esta miseria. Queremos una gente vieja que sepa lo que está haciendo, porque no queremos más mentiras. El precandidato a senador por el partido de gobierno recibió el respaldo de cientos de municipios que junto a él caminaron las deterioradas y polvorientas calles de este olvidado distrito municipal de Guayabal. Tratándose de mi provincia, la provincia de Independencia, lo hago con el corazón. Es una serie de operativos médicos que venimos haciendo en toda la provincia y hoy le ha correspondido a Poster Río y a Guayabal. Así como también mañana lo haremos en la descubierta y en los bolos. En Poster Río, provincia de Independencia, David Pérez, CDN.